hola qué tal amigos aficionados a la lucha libre los saluda su amigo dos caras desde la ciudad de méxico quiero mandar un saludo muy especial hasta mi tierra natal y decirle a todos ustedes que este próximo 19 de noviembre voy a estar en los eventos de la fundación de nuestra tierra san luis potosí en donde voy a hacer actos de presencia en un homenaje que me rinden y me a los cuales les doy las gracias ahí voy a tener en promoción máscaras especiales para todos ustedes en una producción única muchas gracias